En Norteamérica se hiela. En Canadá el temporal de frío ha provocado un apagón que ha afectado el sábado a unos 110.000 habitantes de la provincia de Terranova y Labrador. Además se han registrado vientos de más de 100 kilómetros por hora y unos 38 centímetros de nieve. Las autoridades han levantado la alerta por frío extremo que decretaron el pasado miércoles, ya que se espera una relativa mejora en las próximas horas. Estados Unidos podría registrar las temperaturas más bajas en dos décadas. En algunas regiones se alcanzarán los 30 grados centígrados bajo cero. El temporal se hará sentir hoy en el norte del país, la zona de los Grandes Lagos y el Valle de Ohio y se irá desplazando hacia el noreste. La ola de frío ha hecho que incluso el recién nombrado alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, haya tenido que dar ejemplo a los ciudadanos y retirar parte de la nieve que ha caído en los últimos días. Solo durante el sábado han tenido que ser cancelados en todo el país cerca de 1.300 vuelos y más de 6.000 han sufrido retrasos, siendo el Ojara de Chicago y el Newark Liberty de Nueva Jersey los aeropuertos más afectados. En Wisconsin se están tomando medidas para afrontar esta noche un gélido partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano con cerca de 40.000 entradas ya vendidas. 16 personas han muerto en Norteamérica a causa de la ola de frío que comenzó el pasado miércoles. ¡Gracias!